Los 208 años de independencia se celebraron con el tradicional desfile militar, que desde las 10 de la mañana se tomó a las calles de la capital colombiana, haciendo homenaje especial a los soldados y militares heridos en combate, los veteranos de guerra, las víctimas mortales del conflicto armado y a las diferentes entidades adscritas al gobierno que a diario trabajan por la protección de los colombianos. En la tarima central se ubicó el presidente Juan Manuel Santos, junto a los integrantes de su gobierno, donde se encontraba el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, y los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes atentos observaron el desfile militar. Bajo el lema Colombia, una sola fuerza, cerca de 15 mil hombres y mujeres integrantes de la Fuerza Pública marcharon por la carrera 68 hasta la Escuela Militar General José María Córdoba. El desfile fue encabezado por los heridos en combate, seguido de 48 veteranos de la guerra en Corea, quienes le dieron paso a los 9 mil hombres y mujeres del ejército colombiano, bajo las notas marciales de las bandas de guerra. Dentro del desfile del ejército colombiano, la presencia del campo colombiano se hizo sentir. Y en un trabajo en conjunto se dio a conocer la importancia del sector agropecuario del país, donde las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mostraron sus representaciones. Para la Fuerza Pública y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es importante el trabajo que a diario se realiza en el campo colombiano, donde más campesinos creen en el renacer del mismo y hoy trabajan sus tierras. Es por esto que la importancia del sector se vio durante el homenaje en el desfile militar del 20 de julio. El desfile continuó con la presencia de vehículos militares y la revista a cargo de la Fuerza Aérea, con sus aviones que recorrieron el cielo bogotano. La policía fue la encargada de dar cierre al desfile con sus especialidades y los componentes de guías caninos, carabineros y sus vehículos de seguridad, además de hacer homenaje a las regiones del país. El desfile militar se convierte en una fiesta tradicional de cada 20 de julio, en celebración de la independencia, donde hoy se refuerza el trabajo ejecutado en el campo colombiano.